Estoy con el gran artista Sebastián Yatra que nos tiene una gran noticia para todos sus fanáticos Lanzas bonita al lado de Juanes, bienvenido Sebastián Carlos, ¿cómo estás? Muy feliz, muy feliz porque sale bonita este viernes Estoy con Carlos, viva El niño en Medellín, J Balvin Mau y Ricky Montaner Lucero, la novia de México Pedro Capó, ganador de dos premios Latin Grammy Manilú Paola Jara, Jessy Uribe Y a Calderón, bienvenida Estoy feliz y emocionada de estar contigo El exitoso productor musical, ganador de tres premios Grammy Latino Tiny Estoy con Carlos, viva Es un gran concierto para todo el mundo, bienvenida ¿Cómo es este concierto? No, estoy súper feliz Hola, bienvenidos a todos Estas son nuestras tardes retro Con la mejor información y muchos contenidos del pasado Que vamos a revivir Una felicidad llegar a Medellín Es un privilegio darle la bienvenida a una mujer que es una luchadora Emprendedora, una de las mejores actrices de Colombia ¿Preparada para recordar? Ay, sí, pero lo más feliz es estar en esta ciudad Esto es Carlos Ochoa al control Les voy a mostrar los momentos inolvidables de la televisión del pasado Con este control En el top 5 empiezo con el libro gordo de Pepete Un pequeño gordinplón que nos enseñó mucho más de lo que aprendimos en el colegio Y en el puesto número 5 está una banda argentina Que todos cantábamos y bailábamos con el tema El Autorrojo Tú eres una memoria importantísima en nuestra televisión ¿Por qué dejaste la odontología? Pues no sé Me hizo recordar novelas viejísimas Tengo una invitada espectacular Ella es influenciadora Se trata de Gina Calderón La vimos en Importante Reality de la televisión colombiana Gina, bienvenida Ay, hola a toda la gente de Teleantioquia ¿Cómo están? Amigos de Teleantioquia Me encanta saludarlos Para mí es un gran placer presentarles a estas dos grandes Primerísimas actrices colombianas Vicky Hernández y Carmenza Gómez Es la primera vez que recibo un galardón tan importante Como mejor presentador regional Carlos Ochoa y sus novelas Hoy les voy a hablar de la nueva versión de Rubí Tan bella como perversa Carlos Ochoa y sus novelas Tenía Soraya ¿Cuál es ese saborcito que hizo que tantos jóvenes, señoras, a todo mundo Se le quedó en la mente a este personaje? ¿Qué crees? ¿Qué fue lo que le gustó a la gente de Soraya? Pues yo creo que las frases sí que es muy sobreactuada Mayida Isa, bienvenida a Carlos Ochoa y sus novelas Bienvenida a Colombia, Caracol Noticias ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Cuénteme, ¿cómo es el nuevo Lex Luthor? Estamos en la ceremonia de los premios Ciertos en su versión número 17 En el tapete rojo Con el regalo actual del canal Caracol De aquí vienen los primeros Cabrino Ramírez de la séptima puerta Dierson Vázquez de Cazados con Hijos Y Román González con su estilo Román, buenas noches ¿Qué fue? Hoy es el gran lanzamiento mundial Del zorro, la espada y la rosa Ya ganaste un Goya ¿Te gustaría estar en los premios Oscar Con algún personaje y cómo te gustaría ser nominado? ¿Cuántas todo desde acá? El Camerino, la oiga Piedadita Seguro es el Adriana Carlos Ochoa Acá con noticias Hola, me encanta saludarlos Hoy les voy a mostrar las equivocaciones Más divertidas de Yo soy Betty la Fea Hola, los saludos de Times Square en Nueva York Hoy voy a contarles datos y curiosidades De la telenovela Paraíso Trabe Aquí se grabaron más de 50 escenas De esta increíble producción Ana María Orozco Bienvenida a Entretenimiento de RCN Estamos felices de tenerte En esta nueva temporada de Betty en teatro Cuéntame cómo estás Y bienvenida al país otra vez Ay, gracias Carlos, feliz Hoy voy a mostrarles detrás de cámaras De Diomedes, el cacique de la junta ¿Puedes invitar a la gente de Colombia al concierto? A 100, ¿ya? Hoy estoy en el centro de Bogotá Y les voy a mostrar detrás de cámaras De la producción en los tacones de hoy Hoy voy a contarles datos y curiosidades De La Pola Amarla y Solir Pues Felipe, me gusta Muy contento Muy animado por estar aquí Hoy estamos en el gimnasio Viene su correo electrónico A navegantes Después de producción de navegantes Por eso en el programa Estoy aquí En las pasarelas de Colombia Moda Cuéntame ya mismo en canalrcn.com O en redes Arroba Carlos Ochoa RC Hasta la próxima